El día y la noche va a empezar, lo bueno y malo va a empezar, también tu amor empieza ya, si empiezas tienes que acabar. El día y la noche va a empezar, lo bueno y malo va a empezar, lo bueno y malo va a empezar, lo bueno y malo va a empezar. El día y la noche va a empezar, lo bueno y malo va a acabar, también tu amor se acabará, entonces volveré a empezar. Veamente lo bueno y malo va a empezar, lo bueno y malo va a empezar, ¡Gracias!